Miren, arrancó a la derecha, arrancó a la derecha No, 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 no… Paila, baila, 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 tiene la cámara esa No, es la cámara que manda el mensaje al celular Baila Carlos, baila Esta cámara le manda el mensaje ¿Está funcionando así o qué? Sí, está prendida. Nos tenemos que ir, Ñero. No, mami, ustedes están mandando de un mensaje al celular. Ñero, no sea terco, yo no me mando, Ñero, porque paila. Esos mandan de un mensaje al celular. Rápido, rápido. Carlos, paila. Esta no está haciendo la cámara, ¿no? Paila. Mami, que se me ha acabado. Mira, arrancó la derecha, arrancó la derecha. Paila, 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 paila. Mami, mami, mira. Mami, mami. Mami, mami. Arrancó la derecha, arrancó la derecha. Paila, baila, baila. Paila, baila. Ñero, no sea terco, no sea terco. Yo, yo no me mando, Ñero, porque baila. ¡Baila, baila, baila!